Hola amigos, sean bienvenidos a su canal de BrainGM el día de hoy vamos a hacer un vínculo de una activity hacia otra activity dentro de Android Studio todo esto por medio de lo que es un botón para eso primeramente les voy a mostrar una breve diapositiva le vamos a dar aquí un clic y aquí está bueno, el tema que vamos a manejar es vínculo de una activity a otra activity para navegar en distintas pantallas que tiene una aplicación es necesario crear una activity en cada diseño de nuestra app por ejemplo aquí está una activity que se va a manejar es decir, por cada cambio de pantalla dentro de una aplicación se debe lanzar o iniciar un nuevo activity de lo contrario el cambio de pantalla no se realizará por consiguiente siempre tenemos que tener un botón con una instrucción que nos lleve hacia una activity que estamos redirigiendo para lograr esto es necesario recurrir a un objeto de tipo intent entonces es el objeto que vamos a estar manejando nosotros que es el famoso intent pero que hace intent intent es un objeto de acción que en este caso se puede utilizar o usar para solicitar una acción de otro componente de la aplicación podemos crear un intent para crear un intent basta con crear un objeto por ejemplo tenemos nuestro objeto intent con su nombre y igual a new intent entre paréntesis y se cierra con un punto y coma posteriormente de asignarle o vamos a asignarle lo que son los dos parámetros los dos parámetros que vamos a manejar es como tal el intent que lo tenemos de esta forma visualizada el primer parámetro es el activity donde nos encontramos cuál es nuestro primer parámetro pues es en este caso intent el nombre de nuestro objeto que es i igual a new intent y manejamos en este caso lo que es un punto y coma el segundo parámetro es el activity donde queremos ir ya que tenemos en este caso lo que es el intent y su nombre junto con new y el intent manejamos la palabra reservada que es this la cual nos va a redirigir hacia el activity que tiene el nombre que es en este caso activity2 junto con la clase que se maneja con el punto class y se cierra lo que es el paréntesis punto y coma finalmente hay que hacer uso del método startActivity colocando dentro de su paréntesis el nombre del objeto el cual nos permitirá realizar el cambio de pantalla podemos observar en nuestra línea que tenemos lo que es el startActivity y el nombre de nuestro objeto se llama i como mencionamos dentro de nuestro intent el cual nos va a redirigir a lo que es nuestro activity2 aquí tenemos un breve ejemplito con imagen de lo que vamos a lograr hacer tenemos nuestro activity1 que tiene un primer activity con el botón siguiente y un segundo activity con el botón anterior ahora nos vamos a dirigir a lo que es Android Studio y vamos a generar un nuevo proyecto cuando le damos new le vamos a decir empty view activity le damos next y tenemos en este caso el nombre que le vamos a colocar a nuestro proyecto yo le voy a colocar proyecto internet le damos finalizar dejé el lenguaje por default que es el de Java podemos manejar el otro lenguaje de programación que es Kotlin ya dependerá en este caso como queramos hacer los impervínculos si es con Java o con Kotlin ya está cargando aquí lo que es nuestro proyecto recordemos que le coloque yo proyecto intent y está cargando lo que es la parte de la vista de programación y la vista orientada a objetos es la que tiene el punto XML que es la que se va a tardar aquí tantito en cargar y nos va a visualizar lo que es el activity bueno ya nos cargó lo que es en este caso nuestro main activity recordemos que el main activity es el que tiene lo que es la parte orientada a objetos y lo que es el main activity pues contiene la parte de programación bueno voy a regresar a mi activity main le voy a aumentar el zoom voy a hacer un poco más pequeño este apartado nada más para que se visualice ahí está voy a quitar este apartado de hola mundo ya que quite todo esto ahora si voy a colocar lo que es un text y voy a insertar un text view más aparte pues necesito un botón y voy a colocar un botón teniendo ya lo que es mi text view y mi botón voy a ir al apartado que dice surface selecciono el diseño surface al darle click voy a manejar el que dice blueprint es muy importante que observen estos puntitos ya que tengo seleccionado el botón y si le doy click en este apartado y lo arrastro ya tengo lo que es en este caso vinculado lo que es mi botón con mi texto vale vale entonces habiendo hecho esta parte pues yo voy a ir ahora hacia lo que son los strings donde están los strings bueno los strings nos vamos a ir al apartado aquí donde dice la carpeta damos un click res values y tenemos aquí este que dice strings.xml le vamos a dar doble click listo listo ahora vamos a manejar lo que son nuestras relaciones vamos a seleccionar este string name vamos a copiar y vamos a pegar dos veces ya que vamos a manejar tanto para el botón como para el text view entonces aquí donde dice string name vamos a quitarle este de app name y vamos a colocarle nosotros botón siguiente ahí está y en lugar de proyecto le vamos a colocar siguiente para lo que es en este caso el text el text view voy a colocar lo que es un tv1 y en el apartado de proyecto intent que copiamos le vamos a renombrar como primer activity yo le voy a colocar yo le voy a colocar mi nombre ahí les sugiero que coloquen igual ustedes un nombre para que podamos visualizar que están haciendo el proyecto y ya tenemos lo que es el primer activity edgar ahora nos vamos a ir a la parte donde tenemos el text view para esto nos vamos a ir a la vista diseño recordemos que es aquí en el activity main y aquí donde tenemos el design force lo vamos a manejar en designs para que vuelva a aparecer ahí están le damos un clic al text view y dándole clic a este vamos a buscar el apartado igual dentro de dejen aquí lo minimizo aquí está en todos los atributos tenemos este comando atributos y está el comando text y voy a manejar el tv1 le digo ok para haber hecho eso en este stream es darle clic aquí donde dice pick a resource lo mismo al botón busco el comando atributo y busco ahora el text acá está text button y botón siguiente ok vamos a cambiarle lo que son los tamaños para cambiar el tamaño del texto le doy clic en todos los atributos y voy a buscar el que dice text text size o size text por así si no mal recuerdo acá está text size y le voy a decir que esté en 24 lo mismo al primer activity aquí está 24 y así se puedan visualizar vale ya habiendo cambiado el tamaño vamos a crear un segundo activity para crear un segundo activity es necesario que le des clic aquí donde está app y después le damos clic derecho new activity y buscamos este que dice empty views activity le damos un clic anteriormente no le cambiamos el nombre a nuestra activity lo dejamos por default que nos da android pero ahora si le vamos a cambiar el nombre y le vamos a colocar segundo activity segundo activity activity y dejamos por default todo y ya que le dejamos por default creo que aquí no nos permite cambiar hay que colocarle espacios ya le dejamos segundo activity le dejamos todo por default y le damos finalizar habiendo hecho esto ya tenemos lo que es nuestro segundo activity igual en este apartado así como el main activity que son con java y nuestro segundo activity también ya lo estamos visualizando agregamos igual un botón y un textview entonces colocamos aquí el textview colocamos el botón ya que tenemos a ellos dos nos damos a lo que es la vista blueprint hacemos nuestra relación está habiendo hecho eso le regresamos a lo que es la vista de signs para no tener ningún problema y nos damos a los strings estando en los strings volvemos a copiar bueno vamos a copiar estos dos que son los que necesitamos control c le damos enter control v y ahora le vamos a cambiar lo que es el nombre de la referencia entonces este va a ser botón anterior botón anterior y aquí le colocamos anterior después el nombre del segundo text le ponemos textview bueno tv2 y segundo vamos a ponerle segundo activity y mi nombre ya que tenemos este apartado nos vamos hacia lo que es la parte gráfica como nos vamos a la parte gráfica aquí nuevamente activity segundo punto xml vale le damos un clic a lo que es en este caso nuestro textview darle un clic voy a quitar la parte de atributos y vamos a ir ahora a lo que es la relación recordemos que la relación es de la parte de blueprint y podemos observarlo aquí ya está la relación para no tener ningún detalle y vamos ahora sí a lo que necesitamos entonces le damos clic al textview command atributos y en command atributos tenemos este apartado que dice textview entonces le vamos a decir que sea un tv2 ok ya cambió y el del botón 2 igual vamos a buscar el del botón aquí en el text tenemos tenemos el botón anterior ok ya cambiaron vamos a cambiarle el tamaño recordemos que está en todos los atributos por acá está text size acá está le decimos 24 para que se observe lo mismo como el segundo activity listo ya tenemos aquí los dos cuando ya hemos desarrollado esta parte nosotros sin ningún problema nos vamos a manejar ahora lo que es la parte lógica como la parte lógica pues la parte de donde programamos entonces me voy a ir a lo que es mi main activity que es el primerito y ya que ubicamos este apartado de nuestra parte lógica donde uno va a programar pues vamos a manejarnos dentro de lo que es el override vamos a verificar aquí nada más donde abre y donde cierra ya que checamos donde cierra le vamos a dar dos centers vamos a colocar como un comentario para eso colocamos dos diagonales y le vamos a decir método método para el botón siguiente ahí está teniendo esta parte del comentario pues ahora sí vamos a empezar a colocar nuestro código y lo que vamos a hacer es manejar el siguiente método por medio de lo que es un public entonces vamos a manejar lo que es public ahí aparece ya que tengo lo que es public coloco lo que es void y el nombre o en este caso que le vamos a manejar a nuestro método public que se va a llamar siguiente listo habiendo hecho eso pues vamos a colocar un paréntesis lo abrimos y se cierra automáticamente y colocamos nuestro objeto nuestro objeto se va a llamar view ahí está view view android.view aquí está dos clics espacio y el nombre que le vamos a colocar pues va a ser el mismo view por último en esta línea de código pues vamos a abrir lo que es una llave que ya no lo cierra y vamos a manejar ahora lo que es el intent para que nos servía el intent pues para cambiar de una pantalla hacia otra como vamos a lograr hacer esto bueno lo vamos a lograr por medio de manejar nuevamente reitero lo que es intent siempre va en mayúsculas la primera para que aparezca y le damos dos clics al que dice android content teniendo esto nuestro objeto de intent colocamos lo que es su nombre que en este caso es siguiente siguiente igual al objeto que vamos a manejar que es new es un new intent abrimos paréntesis le manejamos lo que es en este caso una palabra reservada que se maneja de java que en este caso es tis coma y vamos a colocar el nombre de lo que es hacia donde nos va a dirigir en este caso nuestro activity se llama activity segundo o sea no aquí está segundo activity que es el que maneja el de java entonces le colocamos segundo activity miren ya está colocándolo ya me aparece le doy dos clics ya lo tenemos y le ponemos lo que es la clase punto clase ahí está por default aparece lo de package context si va bien nuestro código y punto y coma después de esto vamos a hacer que corra para hacer que corra pues manejamos lo que es un start activity un start activity intent ahí está start activity y el nombre de nuestro intent que lo estamos manejando pues es siguiente aquí está miren ya está aparece luego punto y coma y se cierra pues hasta aquí nosotros no tenemos ningún problema de código nos está corriendo muy bien bueno nuevamente regresamos a lo que es nuestra parte gráfica de nuestro activity principal nosotros nos vamos al activity main y ya que tenemos eso le vamos a dar un clic a lo que es el botón vamos a ver nuestros atributos vamos a buscar uno que se llama onclink pero este no se encuentra dentro de todos los atributos se encuentra si no mal recuerdo aquí en common attributes así es y tenemos lo que es onclink y le damos clic para que nos despliegue este apartado y le decimos siguiente con esto nos va a dirigir totalmente hacia lo que nosotros necesitamos ya que hicimos esto nos vamos a ir hacia nuestro segundo activity entonces nos vamos a nuestro segundo activity acá está y lo mismo abajo de nuestro override checamos donde es dos centers comentario y vamos a colocar método para el botón anterior método para el botón anterior anterior ahí está le damos enter y empezamos nuevamente a colocar ese mismo código que utilizamos anteriormente en nuestro main activity que es este de acá vale nada más que ahora para el segundo activity volvemos a escribirlo entonces colocamos nuestro public ahí está nuestra sentencia public public void colocamos el nombre que le vamos a manejar que es anterior entre paréntesis colocamos lo que es view el nombre que le vamos a asignar que es view y abrimos lo que es nuestra llave le damos enter habiéndole dando enter pues ahora sí manejamos lo que es nuestro intent recordemos que se coloca en mayúsculas intent está android.content y colocamos qué nombre le vamos a manejar a nuestro inter que en este caso es anterior ya tenemos el nombre de anterior igual a new intent y entre paréntesis manejamos lo que es nuestra palabra reservada que es this coma y el nombre al activity que nos va a redirigir que en este caso es el de main activity entonces colocamos el nombre ya está punto class para que tenga la clase ahí está por default colócalo de page contents punto y coma ahora para correrlo manejamos lo que es el start start activities vamos a colocarle start activity start activity ahí está damos dos clics queremos igual como está el de intel y nos dice que colocamos el nombre de nuestro intel que habíamos manejado recordemos que es anterior ahí está habiendo hecho esto aquí manda un error vamos a darle el espacio dando ese espacio pues ya no manda ningún error para no tener problemas ya que terminemos esto nos vamos a lo que es la parte diseño de nuestro segundo activity aquí está la activity le damos clic a anterior y donde dice comand atributos tenemos el onclick le damos anterior hasta aquí podríamos decir que lo hemos terminado tendríamos ahora que correrlo para que se pueda visualizar bueno ya que corrió nuestro emulador podemos observar aquí lo que es el nuestro celular como emulador del SDK le damos siguiente y ya nos manda hacia nuestro segundo activity si le damos clic a anterior nos manda hacia el primer activity entonces podemos observar que corre de forma bien lo que es nuestro vínculo bueno no olviden suscribirse al canal de BrainGeme estaremos haciendo más videos para su total aprendizaje bye bye chau 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 chau